bien clasificada y continuamos con Tracy Colum 30 años de edad y que llega también en una magnífica forma a este Arnold Classic Miss International también Tracy ha sido campeona de la NPC finalista en varios campeonatos profesionales tiene 1,68 de estatura y 73 kilos de peso y una mujer realmente fuerte pues ha sido campeona de powerlifting y una mujer que tiene que ser campeona de la gente y una mujer que tiene que ser campeona de la gente Gracias.